Bueno, hubo versiones periodísticas que dicen que ya se llevó a un acuerdo o abrió un acuerdo por el uso compartido del agua del Río Negro con municipios bonaerenses. ¿Esto es cierto? Explicame un poquito. Sí, a ver, ayer por trascendidos periodísticos, nos enteramos de una reunión que tuvo el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires con intendentes tanto de Patagones como de Villarino, Coronel Rosales y Bahía Blanca, en el cual luego de esa reunión se han escuchado algunos anuncios puntualmente del intendente de Bahía Blanca diciendo que ya había un acuerdo técnico en la autoridad de Cuencas para poder avanzar con este tema y que solamente faltaba textualmente lo que dijo fue que faltaba el acuerdo político. En principio, la verdad que sorprendido por estas declaraciones porque está muy lejos de la realidad, que haya algún acuerdo técnico con respecto a lo que pueda definirse como cupos, ¿no es cierto?, para cada una de las provincias, de las jurisdicciones. Nosotros en la autoridad de Cuencas hicimos un trabajo financiado por la Secretaría de Política Hídrica de la Nación hace ya un par de años atrás y en ese trabajo se recopilaron antecedentes de cada una de las jurisdicciones en el que cada representante y el equipo técnico, la comisión técnica que se conformó para ese fin, llevó ideas o trabajos que pretendían avanzar con respecto a la utilización de uso de agua. Eso se trabajó en una comisión técnica en la cual se modeló, se hizo una modelación analizando los impactos que podría llegar a tener para el uso del agua del río cada uno de esos aprovechamientos. Eso es todo lo que hay, pero jamás se habló ni de cupo ni tampoco de proyectos tanto para riego como para consumo humano, para jurisdicciones sobre todo que están alejadas a la cuenca, ¿no es cierto? Recordemos que la cuenca del río Negro, Limay y Neuquén, tiene unos 140.000 kilómetros cuadrados de las cuales la provincia de Buenos Aires tiene solamente el 0,4% de esa superficie. Entonces, no tenemos desde el punto de vista técnico, ni jurídico, ni institucional avances al respecto con respecto a estos anuncios que se han hecho por parte del intendente de Bahía Blanca que lo ha hecho hace un día nada más. ¿Por qué crees que justamente salieron con estas versiones los intendentes? Mira, yo creo que se trata de una desinformación, ¿no? Creo que están manejando información errónea donde se pueda plantear por parte de algún funcionario que haya alguna cuestión que está saldada cuando no lo está, ¿cierto? Que eso quiero dejarlo claro. La provincia de Río Negro, y me animo a decir también, porque lo he hablado ayer con el representante de Buenos Aires, jamás hemos, en el ámbito de la autoridad de Cuencas, yo como representante rionegrino y también el representante de Neuquén, hemos hablado siquiera o instalado el tema o hemos recibido alguna propuesta de parte del representante de Buenos Aires con respecto a esta situación. Por lo tanto, lejos estamos de decir que técnicamente esta cuestión está resuelta. Sí, abiertos a sentarse a charlar, bueno, en los ámbitos debidos. Sí, sí, el ámbito correspondiente es la autoridad de Cuencas, donde obviamente está organizada por medio de un Consejo Superior, que es el Consejo de Gobierno, que está integrado por el Ministro del Interior y los tres gobernadores, de Neuquén, de Buenos Aires y de Río Negro. Y luego está el Comité Ejecutivo, que es en donde se analizan justamente las cuestiones técnicas, donde estamos los representantes que cada gobernador designa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.